¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, Federico es que nos tiene encantados con sus historias, ¿verdad? Me gusta mucho Federico. Hoy os voy a contar otro cuento muy bonito. Es Federico y su hermanita. Ya sabes que lo escribe Graciela Montes. ¡Empezamos! La mamá de Federico tiene una panza muy, 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 muy grande. Adentro de la panza hay un bebé. ¡Quiero que salga! dice Federico. ¡Que salga! ¡Que lo quiero ver! ¡Que lo quiero ver yo! El bebé ya creció mucho y ahora quiere nacer. ¡Hasta luego, mami! ¡Hasta luego, hijito! ¡Nos vamos al hospital! A Federico el corazón le hace... ¡Esta es tu hermanita! ¡Fede! le dice el papá. La hermanita es chiquitita, muy, muy, muy chiquitita. Y ni siquiera sabe hablar. ¡Mira cómo la mira Fede! A Federico le da rabia que la hermanita esté tanto con mamá y que todos hablen de ella. A veces tiene tanta, tanta rabia que la quiere hacer llorar. Y que llore, y que llore, y que llore más, y más, y más, y más, y más. Federico y la mamá están muy juntos. ¡Quiero un cuento, mami! Dice Fede. ¡Cuéntame el cuento del oso que fue a la luna a pasear! Federico y papá van a la cancha y los dos solos se van. La hermanita no va porque es muy pequeñita, muy pequeñita, y ni siquiera sabe hablar. ¡Fede, tu hermanita llora! ¿Qué le pasará? Federico la mira y la mira, ¿eh? No sé por qué llora, mami. No sé, no sé por qué llorará. La hermanita es muy chiquitita. Ni siquiera sabe hablar. Pero es linda y sonríe. La hermanita de Federico ya no llora. Está aprendiendo a jugar. ¡Ay, qué lindo es Federico que ha entendido que lo mejor es cuidar a su hermanita! Claro, y es que a veces, ¿sabes qué pasa? Que cuando vienen los hermanos pequeñitos, nos da una cosa que se llama celos. Porque mamá tiene que estar muy pendiente de los pequeñitos. Y es que, claro, tú ya sabes andar. Y tú ya eres muy mayor. Y sabes andar, te sabes vestir, te sabes hasta lavar la cara. Y seguro que te sabes poner los zapatos, ¿a que sí? Y la ropa, sí. Claro, eres muy independiente. Pero los peques peques son muy peques. Y hay que estar muy pendientes de ellos. Seguro que tú lo haces genial. Seguro que sí. Perfecto. ¿Te ha gustado? Dale un like. Y si no sabías cómo hacerlo, ya sabes lo que tienes que hacer. Cuidar, y cuidar, y cuidar. Besos. Quiero mucho, 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 mucho. Lo sabéis. Besitos, Juan Alice. Besitos, mundiales. Besitos. 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 Besitos.